¡Hola chicos! Bienvenidos a EA FC24, nuestro primer pack opening. Nos acaban de cargar con un partidito, pero nos acaban de cargar los Fifa Point. Así que ahí tenemos 4.700 Fifa Point y los 12.000 monedas que logramos tradeando estos dos días nomás, puro vendiendo bronce. Así que vamos a ganjar los sobres. Entonces, sacaron sobres de promoción hoy día, así que son sobres de 350 Fifa Point. Ya no son los malos de oro normales, porque el de oro normal cuesta, el clásico, el de 150 Fifa Point, Fifa Point. Pero sacaron este especial, que claro, el de 150 te asegura solo 3 especiales, dote de oros y mucho consumible. En cambio, el pack especiales es puro jugador. Puro jugador, 1.80 garantizado y 3 especiales. Así que vamos a abrir estos. Desde ahora, deseenme suerte chicos. ¡Vamos! ¡Suerte! ¡Poder! ¡Poder! ¡Primer sobre! ¡Primer sobre del año! ¡A la izquierda! ¿Por favor? ¿Alemania? ¿Está brillante o no? ¡No! ¡A ver! ¡Primer sobre del año! ¡A ver! ¡Primer sobre del año! ¡Sí, amarillo! ¡Es único! ¡Ay, qué banana! ¡Unico! ¡No! ¡Este es más lento que la creeste! ¡Pues a la media, sí! ¡Oh, no! ¡Tiene poco ritmo! ¡Ritmo es correr, ¿verdad? ¡Ajá! ¡No, es más lento que mi abuela! ¡¿Qué?! ¡Papi! ¡Uy! ¡Zapata me gusta! ¡Zapata me gusta! ¡Este zapata... ¿Vemos cuánto vale? ¡Este zapata está bueno para la antemejora! ¡Para mejorar! ¿Puede ir a vender todo el juego del Mario? Sí, pero ahora voy a guardar y voy a analizar bien lo que voy a vender No pienso descartar nada No necesito moneda así como urgente Sí, quiero tradear, pero quiero ver bien lo que tengo Después analizo Qué voy a vender Pero ahora guardamos todo Nos quedan cuatro sobres especiales ¿350, mi papá? ¿Qué se me están acabando? Segundo, vamos Te voy a quedar con 300 ahora O no, con 300, justito No, que esto es loba, que es delantero ¿Esto es Rusia? O Rusia o no ¿Cómo que se llama este? ¿Patrick Chico o no? Ah, no, mujer Prasnikar Más o menos No sé quién es No, muy lenta va a ser delantera Demasiado lenta Buena media nada más Yo sé, pero yo soy media top Necesito algo bueno Un Anzufari Me gusta en el United Diogo Costa Nada usable Y nada para mejorar Prichok, Mayer, Wood Mira, what se parece a Messi Un asco de sobre ¿Cuál se parece a Messi? Mira, what se parece a Messi Un poco ¿Cómo que un poco? Las mujeres se firman solo Y son bonitas ¿Qué, verdad? Eso se parece a Shakira ¿A Shakira? Sí, mira el cabello Oh, dos repetidas Ah Prasnikar la tenía ¿Dos? ¿Rapetidas? Del Bolt Voldemort Ya Vamos por el Según Tercer sobre ¿Qué puedo abrir? Tercer sobre Ya la aprieta Ahí, ahí quiso A ver, Vinci no me va a dar suerte De nuevo me va a dar ruido Los dos ¡Vamos! Los dos Poder combinado Francia ¿Defensa? ¿Arcelon? Saliva de nuevo, ¿no? Ya, bueno, procede caro Vamos, teniendo su cuenta Acá, más o menos Buena, buena, buena Pero, ¿tú, procede? Saliva estaba caro Ya, Robinson Uy, este Cabrillo También la gente Lo estaba mejorando Este, qué bueno De defensa El de mejorar defensas Bueno, WM Salió, chicos Bien, bien Vince con el dedo Uy, Argentina Este saliva se vende caro Buenísimo Oye, si el Vince y su dedo 60k, 50k Buenísimo, Vince Lo hiciste Está ahí que lo va a vender El tiro Aunque mañana Creo que se vende Y otro idioma Ay, gracias ¿Me siento bien? ¿Para qué será A las 3 de la mañana? No, solo a las 3 Solo a las 1.40 Bueno, no importa Me siento bien Ay, no sé qué hacer ¿Vas a hacer moneda? ¿Qué más le cuelan? Mejor guarda Y después Ahí a buen tiempo Bicho Sácalo de Súbe, sube Súbe Súbe A 8.050 8.400 A ver Vamos si sean 65 Si no, chau Bicho Sácalo de Lo más alto Lo más alto que pueda Vamos Se guarda el otro Algo de salió bueno acá Había un 20% paulista Estaba bueno para Una evolución de defensas Ese está bueno Va a quedar como Con 80 de ritmo Ya lo más Ya, Vince Ábreme el otro Ya, papi Los dos A ver Ustedes apreten todo Ustedes tienen que apreten todo Cuadrado primero Ahora se ponen para el lado X Arriba ¿Pero esto no? Vamos Poder, poder, poder ¿Se legal? No, no Otro leo No, otro leo Otro leo Otro leo Otro leo Mujer no A ver Día ¡Qué buen día! Buen ritmo igual Ritmo bien Tiro bien Pase Más Pase Más Más No, pero es malo Pase 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 malo Verweiss Cramarich Mira esta Sánchez de México Mason Mount Saliré me gusta Alvarado Boy Zadik Oye mira Esa es como viejita Oye esto es como profesora ¿Qué? Parece profesora del colegio Es viejita Mira Que vieja profesora Uy te parece como profesora del colegio Es muy joven para ser viejita ¿Qué? Digo Es muy vieja ¿Cómo es muy joven para ser viejita? Viejita ¿Te viste? Es muy vieja ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te ves esquizofrénico? Es muy joven para ser viejita ¿Cómo se llama esto? Que es viejita Pero tiene a cada Y a cada Así como joven Tiene caer de tía Sí Ya Último Pack de 100 que se puede Apreteno a ustedes Apreteno Al mismo tiempo No esperen No esperen Apreteno No No puse mi dedo ¿Rasil? ¿Casimiro? No Fernando Tenía que apretar Catoto 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 Fofana Que talento Fofana Coronado Pasarito Laventura Carto Olivera Castaño Cerni El de ti Catoto 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 Se acabaron los sobres de 350 Así que vamos ahora por los chiquititos No El chiquitito no sabe nada bueno Estos Los de Bueno Ya Ahora vamos a abrir los sobres de 150 FC Point Así que vamos a ver los primeros ¿Te notan de diferente? No ¿Está grabando el lado? ¿O qué? A ver Es brillante España Es brillante ¿Cómo? ¿Brillante? ¿Brillante? ¡Uh! ¡Rodri! ¿Brillante? 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 Esto que la mierda Oye pero buena media Buena media Si En un sobre de mierda Viene Rodri Sunfire Rodri Sunfire Rodri Sunfire Rodri Sunfire Rodri Sun... ¿Le arreglaron la cara a Rodri, ¿cierto? ¿Se parece más ahora? ¿Vienen ahí footies? Puso ganes Rodri Sunfire ¿Sí? ¿Está yendo bien? Ahora que yo pienso divertirlo Uy ¿Y esta? ¿Le da todo bien? ¿Para ti Rafa? ¿Y este Mauricio? ¿Quién es? ¿Qué es que era más raro? Contrata fuguita con rojo fuguita ¿Por qué hiciste para ti Rafa? ¡Francotillador! ¿Por qué hiciste para ti Rafa? ¿Porque se veía lindo la mujer? ¿Qué? ¿Hay francotillador ese en el campo? ¡Mami! 15k puesta este ¡Mami! ¡Me he puesto fuguitos! ¡Me he puesto fuguitos! ¡Jajaja! ¡Mi pofito! Oye, ¿tiene un estilo de juego, lo viena? Ahora va a venir a pegarte con un martillo Remates Con un martillo Puta de... ¡Ah! ¡Me quiero mostrar esto! ¿Qué te pasa? Remates, tiros... Mira, le sacaron el tiro a 73 Pero lo revelaron con tiro potente Ya, ¿seguimos? ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? ¿Me puedo abrir yo? Sí, ábrelo tú ¿Van a abrir uno cada una, eh? Ya, yo primero Esa es esta monstra que se ha robado ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Vamos por allá, Vince! Yo lo voy a dejar listo para que apretes Apreta X Solo Vince Después tú Solo Vince Una cada una, eh Para que van a explorar la suerte ¡Es brillante! ¿Brasil? ¡Es brillante! ¿Eve? ¡Es brillante! ¡Es brillante! ¡Es brillante! ¡Es brillante! ¿Rafinha? ¡Es brillante! Vince, ¿pienes sacarte a Rafinha? ¡Vince, pachón! ¡Pienes agarrar Rafinha! ¡Ja, ja, ja! ¡Es la Rafinha! ¡¿Cómo es bien la Rafinha?! ¡Es la Rafinha! ¡Oye, Vince! ¡Se te ha tocado una barita mágica! ¡Bien! ¡No lo he tomado así! ¡Si quieres te llamar! ¡Oye, Vince! ¡Tenemos el tema derecho! ¡Oh, oh, oh! ¡Tanto ha vuelto loco al chat! ¡Oye, Vince! ¡Que está ahí chetado! ¿Qué es lo que está Rafinha? Eso pasa por jugar mucho Maika Con 6x diamantes ¡Ah! ¡36k! Tampoco está tan rojo 36k no va a ser ¿Por fin se va de un sobre mayo o no? ¡Sí! ¡Por el sobre más penca del juego! ¡Wow! ¡Épico! 37k 35k está ahí ¡No! ¡Pero lo voy a aguantar! Este va a subir Este va a subir con el tiempo ¡Oye, buen sol! ¡Estáis sacando! ¡Ya, pásame suerte! ¡Dice... ¡Canes! ¡Canes! ¡Ya, Poppy! ¡Toca! ¡Ya, Poppy! ¡Está difícil, sí! ¡Vamos, Poppy! ¡Te doy poder! ¡Popy, te voy a sacar a... ¡Poder, Poppy, poder! ¡Vale! Saca Mbappé, saca Mbappé, Poppy ¡Mbappé! ¡Mbappé, Poppy! ¡Poder! 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 ¡Oh, mi viejo truco! ¡Miradilla me va a cortar y ya no sirve! ¿Holanda? Este es para el ser... ¡No! ¿Liverpool? No, con chino... No, no... ¿Quién me hubiera sido Van Dijk? Ahí sí que tenés un valor ¡Botman! ¡No se va! ¡Bee! ¿Cuál es buena medida? ¿Sirve para la SBC? El de Micho salió mejor... Ya me hizo una cirugía práctica, ya me corté la nariz Lo vimos... No, quiero recordar viejos tiempos... ¡Pi, pi, pi! Vamos, siguen abriendo... ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Ya! ¡Bicho, te veo que hablas con tu nariz! ¡Bien, te toca! ¡No, mi nariz no! ¡No, casi lo hablo con moneda! ¡No! ¡El dedo es mágico, el dedo es mágico! ¡No, nariz, nariz, nariz! ¡No, no, 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 déjalo! Dale Vince, ¿tú puedes? ¡No, no, no, no! ¡Esto va a salir mal! ¿Pania? ¿El museo? ¿El museo? No, este es malo... ¡Eeeeh! ¡Ya se nerfió mi dedo estúpido! ¡Andole a reír! ¡No, sacaste horrible Vince! ¡No sacaste ni oro especial! ¡Ya se nerfió mi dedo estúpido! ¡Te verás tu un Jerry! ¡Rapio! ¡Saltaba porque el video todo! ¡No! ¡Aquí! ¡Oh, esto está bueno! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Qué es eso?! ¡No, no! ¿Quién es esta señora? ¡Qué fea! ¡La señora Chismosa! ¡Vamos a diga eso! ¿Qué? ¡Vamos a ver si es lo que dice! ¡Ya! ¡Te toca a Poppy! ¡Te toca a Poppy! ¡Es muy vieja para jugar! ¡Era entrenadora pues hijo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién hay una abuelita jugando en el campo? ¡Espera! ¡Apura, apura! ¡Con la boquita! ¿Con qué pegaste? ¡Con los labios! ¡Ah, lo quiero! ¡No! ¡Este es... ¡Orban! ¡Este es muy lento! ¡Orban! ¡No! ¡Pero 83! ¡Minsa con 78! ¡Ah! ¡Esta es la mejor! ¡Ostras a lo mejor ha sido Salidio y Rafinha! ¿Cuál es la mejor? ¡Pepou! ¡Oye salen tres jugadores no eran tesores! ¡Papi! ¿Cuál es la mejor de los dos? ¡Esta pelota la vendemos! ¿En el último o el tuyo? ¡Hola! ¡Pero Linsa con Rafinha! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Ya Lins! ¡Dale con todo! ¡Vale! ¡Hola! ¡Ya no quiero hacer una nariz que de traumado! ¡Bicho traumado de por vida! ¡Vaña! ¡Vaña! ¿Y? ¡Ansu! 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 ¡Buena Vince! ¡Lo quería! ¿Quién es Ansu? ¡Ansufati! ¿Quién es Ansu? ¡Lo quería para la mejora! ¿Quién es Ansu? ¡Apa! ¡Ansufati! ¡¿Qué? ¡Bicho! ¡Está bien! ¡Yo nunca veo! ¡Ansu estaba como 10k! ¡9k! ¡Estaba por el tema de la mejora! ¡Lo voy a meter! ¡Voy a tener que guardarlo! 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 ¡Ansu! 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 ¡Y mil moneditas! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Un balón! ¡Aomo Martínez! ¡Ansu! ¡Vay, Popi! ¡Vay, Popi! ¡Saca a México! ¡Y la siguiente que te sale Bellingham! ¡Dice Caness! ¡Vale, Popito! ¡Vay tú! ¡Vale con todo, huevo! ¡Vamos, Movin, a Martínez! ¡A Austria! ¡A Austria! ¿Portero? ¡Portero! ¡Arsenal! ¡Tres mujeres! ¡Tres mujeres! ¡Oye, buena media, Popito! ¡Bien me gusta! ¡Bien me gusta, buena arquera! ¡Ah! ¡El problema es que no tiene química con nadie! ¡Sólo con jugadores del Arsenal! ¡Porque la liga femenina, aunque sea de Inglaterra, no tiene química con la liga Inglaterra masculina! ¿Qué más hay? ¡Sinsberger! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién era buena media? ¿Sacaste? ¡Ah! ¡Bien! ¡Bueno! ¿Cómo estáis, Popo? ¡Cinbra! ¡Cinbra! ¡Nosotros jugamos un partido y ahora estamos poniendo sobre! ¡Me salió saliva transferible! ¡Y Rafinha me sacó Vince! ¡Así que no ha ido bien! ¡Uy! ¡Está buena esta pelota! ¡Ya tenía repetido a... a... a salido! ¡Así que tengo 50 acá al tiro ahí! ¡Uy Hernández! ¡Y este Innocho! ¡Meow! ¡Meow! ¿Qué te toca ahora? ¡Casi Benning! ¡Meow! 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 ¿Cómo te fue, Papu? ¿Cuál? ¡Meow! ¡Meow! ¿Quién va ahora? ¡Meow! 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 Ya son las 12, ¿Vai a entrar Rafa? Abre tus Fibapoints ¿Qué voy a hacer ahora cuando termine yo? No lo che, depende de lo que me salga voy a empezar a hacer cosas Porque me sacaste a Ansu y yo creo que empiezo la evolution Voy a ver si guardo las 1000 Fibapoints ¿La voy a adicionar? Sí, ahí te voy a enseñar ¿Y cuánto te quedan? ¿12? 1750 Fibapoints ¡Pupito! Una araña en tu pelo, una araña en tu pelo, una araña en tu pelo ¡Pupito! ¿En serio? Ya vi, ya la sacaste, era chiquitita Abre tu Conquista Aquí falta una ahora Abre bien España DFC Pillarreal ¿Pajero? No, Pajero es medio campista Malo, malo, malo ¿Cuál salió peor? Papi, ¿igual salió mejor? Aquí falta un poquito mejor Vince Salástelo como un Popopi ¿En serio? ¿En serio? Aquí falta una hora Pero como ni tengo el eSport me da igual Me gusta Hannes y Pipi dice El Scanner dice en su boy falta una para jugar pero no tiene los juegos ¡Ya Vince! ¡Motiza! 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 ¡Focaliza! ¡Piensa en Neymar! ¡Piensa en Messi! ¡Messi! ¿Se imaginan en el papel transferible en estos sobres de mierda? ¡Motiza! ¡Venezuela! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Qué bonita! ¡Castellanos! ¡Eso se lo damos al Rafa! ¡Lúcio Futis! ¡Qué bonita! ¡No! ¡Es venezolana! ¡Es venezolana! ¡Es venezolana! ¡Uy! ¡Motuz! Matusiwa Marc Roca Jusiqui ¡Ah! ¡Sobre malo! ¡Está buena esa Rafa! ¡El Tata! ¡A mí también la patrota buena! ¡Vamos! ¡El Tata! ¡Se siente una buena! ¡La que salió deberíamos hacerse a Rafa! ¡Vamos! ¡Popi! ¡Tú puedes! ¡Papi! ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? ¡Vale más rápido! ¡La lengua! No, no, ¡poo! ¡Estás cochillino! ¡Con la ureca! ¿Cómo se hace? ¿Pienso en eso? ¡No! 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 ¡Laureta ya! ¡Ah! ¡Sí, laureta! ¡Con la ureca! ¿Bélgica? ¿De Bruin? ¡Me peé! ¡Mertens! 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 ¡Mertens también es mejorable por algún lado! ¡Sacaste mejor que el bicho! ¿Sacaste mejor que el bicho? ¿Cuántos caminos hemos sacado? Solo... Oye Uy, este sobre salieron mucho ahora Oye, oye Pepe, Sanabich, Davis, Diof, Juan Bernat, Jiqui ¿Salió mejor el mío? Sí Se parece a una profeta niña Tú pensaste en The Ring y yo cortó Jajaja A ver, yo saqué a... Dale Bins Dale Bins Dale Dale Por favor, con mi dedo voy a jugar De mar, de mar, de mar Jamaica ¿MD? ¿Este cómo se llama? Bailey Parece que se llama este ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Todavía no abro yo Este es leyemente lenta al principio, hay muchos que lo usan No me va a costar nada Debe durar como una semana No me empuquen, Diego Tórtula Vale algo, ¿no? No sé Oh, sí, 7k 4k Llego a mi pierna Me estás matando Qué bueno ¿Cómo fue? Yo por el momento decidí si vamos a guardar los mil fico points o no O rayos Sería el último sobre ¿Popito? ¿Vas tú? ¿Popi? ¿Popi? ¿Popi, confiamos en ti? ¿Pero qué otra cosa nos falta? Un bayern Un Mbp Un bayern Vale, ¿Popi? Espera, déjame pensar con ti ¿Hijo? ¿Popi? ¿Y en el día con el de orden? ¿Papito? ¿Papito? Listo ¿Alemania? ¿MCD? ¿Imich? No ¿Es bellatito, sí? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Gané! ¿Quién sacó Rodri antes? ¿Rodri? Fue el primero que salió ¡Sacate Caminantes y Bobito! No, tú sacaste, no hay un punto ¿Papi? ¿No fuiste tú? Parece que fue el primero que salió ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Papi? ¿Tú lo sacaste? Un gato ¡Voy ganando! ¡Voy saco un Gapidante! ¿Gané? ¿Papi? ¿Y eso? ¡Sí! 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 ¿Tenemos que decir qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle pausa al vídeo? ¡Ya chicos! Seguimos con el vídeo Vamos a prestar los últimos 1000 Fibapoints ¿Quién está abriendo? Parece el último a abrir el Popi, ¿cierto? ¡Sí! Ya, te toca a ti en Tomce ¡Ay! Te toca a ti en Tomce Te toca Vince ¿No te ve? Siente encima de aquí ¿Holanda? ¿Defensa? ¿MD? ¿Qué? ¿Ligerpool? ¿MUJER? ¿Hombre? ¿MUJER? Oye, este no lo tengo en mis... ¡Es mujer! ¡Pau! ¡Mira la liga! Pensé que era hombre ¡Es mujer! ¿Quién? ¡Pau en la liga caché! ¡Es mujer! ¡Es mujer! ¡Es mujer! ¡Es mujer! ¡Hola Papus! Lo tomba ¡Oye! ¡Buen pelo! ¡¡Buen pelo! ¡Buen pelo! ¡Salió! ¡¿Salió buen pelo! ¡Se firma! Amigo o amiga puso el canes Sí, sí, se caché de mujer Caballero, dama Me confundí por un segundo Discúlpeme señora Otumbe ¿Cómo se llama? Poppy, te toca De hecho se firma más porque sacó Caminante, persona con montero Ahora con el pelo No, no, no Espera que te me lo hago Espera que no te elegí va a apretar X Ahora sí Dale Tira, tira, tira Y ahí Bobby hace un cachotazo Yo el tiro, el tiro Ahí está Bueno, pase, vamos Alemania A ver si me cae menos tacheta No Buen ritmo Me saco el pelo, me corto el pelo Pero no, más lo voy a pelar Me quedo pelado, peladito Están entretenidas las cartas de mujer y me gustan Mucho troleo Benrama, Benrama también mejora harto No he sacado ninguna sombra parece No, las sombras son útiles, ¿verdad? Sí Qué buena sombrita Ya, Vince Dale, te toca Último, 700 FC point No cambies tu dedo, tu dedo es chetado Oye chicos, están sacando pura lecera Ojalá sacara Harry Maguire ¿Quién es Harry Maguire? ¿No es un jugador de fútbol? Sí, sí ¿Sí? Harry Maguire Masrawi Masrawi no es malo Veloti Está lento Masrawi ¿Hay un jugador que se llama Vincent? Harry Maguire ¿Sacaste Harry Maguire? ¿O no? Vale Popito Vamos Vale Ranguilito Le da la suerte Ok Vamos a salir con este Arriba Si yo no te lo dije listo Por mi culpa Dale A ver ¿Uruguay? Ah, pensé que podía ser Darwin Ah, este que se fue al... Hijo, me está empujando Jugarte Jugarte A ver, tú dices Uno, dos, tres o cuatro Dos Skip Skip, 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 skip I want to escape ¿Sacaste el verde? Ah, no Los canes Los canes Skip, skip, skip I want to escape ¿Cuántos nos quedan? Como 150 Nos quedan dos sobres más Dos sobres Ya, últimos dos Mim, ponle todo el talento Últimos dos sobres ¿Ucrania? Sinchenko Arsenal Lento, pero vuelve a tener para la premia Sinchenko Yo me llame Hoy lo hacen oro común Qué malo Ya, cercanes Oye Tampoco entraste a la web ¿Ya? Esquizofrenia nivel 2 Ya que ya me Virginia Torrecilla Torrecilla Oye, esta sí que es la profesora de ocasión física al colegio ¿Quién es mi profesora? Es igual, está más o menos ¿Qué estás haciendo, papi? ¿Por qué cazador? Sería un cazador Más malo ¿Por qué? ¿Por qué dices que está más o menos? ¿Cazador? ¿O sea casador? ¿Qué? ¿Papi? ¡Mami! ¿Me apete coquiendo? ¿Me apete coquiendo? ¿Me apete coquiendo? ¿Me apete coquiendo? Ya, papi Último sobres Toda la suerte depende de ti Toda la suerte depende de ti No tienes que ponerte nervioso No tienes que ponerte nervioso Papi, último sobres ¿En papé o nos vamos? Nada de presión Nada de presión, papi Nada ¿Qué hago, papito? Rápido Último sobres del video Ya, papito Fíjala Ya, papi ¡Ah! Papi, voy a sacar al más malo del mundo Cuando más te demoras sale más chacha ¿Qué? Skip ¡Buena, homeyank! ¡Auba! ¡Auba, homeyank! ¡Buena, papito! ¡Viste ya! ¡Mira, ya bandera, papi! ¡Mira, ya bandera! Oye, pero está malo Yo pensé que estaba mejor ¡Ah! Antes era mejor Yo no me voy a buscar cuando ya abro ¡Buena! A ver, grita ¡Oh! ¡Ah! Ahora sí, sáquenlo William Fue lo guardoso ¡Uy! ¡Sacaste buenos pelos, papi! ¿Qué? ¡Gano por sacar buenos pelos! ¡Pim, pelo sacaste! El DT se parece de Cobra Kai No sé si han visto Yo también le iba a poner se adelantaron en la U Oye Oye que nerviaron a este humillón Antes era más bueno ¿Quién lo pone? ¿Cuál está acá? ¿Eso es mucho? No, no vale nada Vale, es decir esta moneda Creo que tengo un software que gané recién de oro y con eso vamos a cerrar el video del pack opening y vamos a acumular sobres para mañana a hacer un nuevo pack opening No, no, mira ser tuto yo creo Ustedes sobre todo Sí, lo van a un pedacito aquí Solo los que sacaron buenas cosas Antes de terminar el video podemos hacer un cuartito Bueno Italia Giorginio Buena media Este 85, ¿no? Uy, como lo castigaron el 85 el año pasado Ah, compraron a Ratti Sí, hay varios de esos Alguien estaba hablando de Carrasco también subió harto de precios Mauro Icardi Oye, ¿y ella? ¿La firman o no? Gunnar Doddir Ya chicos Ese sería el video de estos primer pack opening Sí Mañana vamos a volver con un pack opening con los sobres chetaditos de jugar ¿Te pegaste? No, no es bien Con los sobres de los primeros objetivos Así que eso sería todo el video Chau chau Adiós Así que cerramos el video con un saliva Lo teníamos antes transferible que era nuestro mejor jugador y ahora lo tenemos transferible así que lo vendemos y también Vince me sacó un Rafinha Popito sacó dos caminantes Es una mujer la otra, ¿cierto? Y Rodri, ¿cierto? Rafinha Rodri Salido Eso sería todo Te vemos, chicos Chau chau Chau